Tenía una pregunta de H. Bildu en cuanto a los campos de Galindo, pues a fecha de hoy podemos decir por fin que tenemos los pliegos técnicos ya preparados, pasaremos a hacer los pliegos administrativos y bueno que el tiempo corre y que pues sí, se va tarde, se tenía que haber hecho, pero tenemos que mirar para adelante y pues que hemos avanzado desde abril aquí con los pliegos técnicos y es lo único que os puedo decir, no nos podemos comprometer en plazos ni fechas que se manejen porque sería un poco absurdo, pero bueno, pliegos técnicos terminados, pasarán pliegos administrativos y luego se procederá a la licitación.